El sábado tuvo como propósito hablar con los alcaldes, con sus síndicos, con sus tesoreros para pormenorizar este tema del derecho de alumbrado público. La forma como se está cobrando ahora a través de convenios con la CFE y que eso ha ocurrido desde hace décadas y que ya no va a poder seguir siendo así porque es ilegal que se cobre un derecho sin que tenga una previsión legal. Eso es. Sin previsión legal no puede comprarse ningún derecho. No se importa.